En este video vamos a ver como funciona el módulo de Picture Este es un módulo que creo que resuelve una de las cosas que hacía falta en Drupal con respecto a diseño responsivo que es que hacer con las imágenes por ejemplo con cosas como un tema como Omega ya se podía hacer que ajustara todo el diseño de la página pero tenías el problema todavía de que hacer con las imágenes estaba siempre cargando las mismas imágenes independientemente del tamaño de la pantalla con este módulo de Picture puede ser que se ajusten en realidad creas varias versiones de una misma imagen dependiendo del dispositivo o el tamaño de pantalla es lo que vas a mostrar para empezar a usarlo tienes que activar el módulo y tienes que tener otro módulo que se llama Breakpoints este módulo en realidad hasta donde entiendo es el que te permite saber cuando aplicar el módulo de Picture una vez que ya tienes activado el módulo los dos módulos, el de Breakpoints y el de Picture se tiene que hacer un ajuste al tema para poder empezar a trabajar todos los temas tienen un archivo .info que es el que le dice a Drupal que ese es un tema y que opciones tienes dentro de ese tema y en ese archivo tienes que añadirle una serie de reglas de Breakpoints en este caso yo voy a mostrar una serie de reglas para el tema de Omega en el caso de la página de Drupal donde se explica esto hay otra serie de reglas que creo que son más generales estas que voy a mostrar aquí son específicas para el tema de Omega son estas que ustedes pueden ver aquí son una serie de especificaciones de los cuatro tamaños que maneja Omega y que se van a referir cada uno es un Breakpoint entonces bueno este es un tema que ya lo tenía puesto voy a agarrar a mi otro tema y los voy a agregar y bueno, los salvo y después de esto lo toque obviamente tener ya sea local o en el servidor donde esté trabajando y aquí viene una parte un poco engorrosa un poco complicada porque lo que te dice lo que te dice en la descripción del módulo es que tienes que desactivar el tema que estés usando yo diría casi casi no borrarlo pero sí desactivarlo y que no esté como el tema que estás usando en tu sitio tienes que salvar yo digo que tienes hasta que borrar el caché del sitio y luego tienes que volverlo a activar para poder ver estos parámetros que acabas de poner en el tema de otra manera lo que sucede es que uno intenta, intenta, intenta y en realidad uno nunca ve el cambio o mejor dicho no veo ninguno de estos breakpoints esta parte es bien importante hay que desactivar completamente el tema cuando todavía no están funcionando los parámetros que le dimos en el tema cuando uno entra a la parte de breakpoints que por cierto breakpoints está en la configuración de medios o si uno se va por ejemplo a la parte de configuración en la administración esto está por acá abajo aquí está breakpoints sistema de archivos breakpoints lo primero que tenemos que configurar es esto pero como ustedes pueden ver no hay ningún todavía ningún breakpoint que son como las especificaciones de qué medidas tenemos las podríamos meter manualmente pero lo que estamos haciendo aquí con este paso es que automáticamente ya estén definidas entonces ya no tenemos que estar haciéndolo manualmente quizá puede ser más a la medida o más interesante pero bueno no es tan rápido entonces bueno vamos a desactivar y activar el tema para para que aparezca bueno podemos ver la misma pantalla solamente que con ya con los breakpoints activados como pueden ver tenemos uno de móvil uno de narrow normal white esto por lo menos este es lo mismo que tenemos en el tema de omega y bueno lo que tenemos que hacer es después de esto es crear grupos o si ustedes ven aquí tenemos un grupo ya definido que se llama Drupal MX que es el nombre del tema si ustedes pueden ver aquí estarían los los breakpoints que pertenecen a este una vez que tenemos este primer grupo por default podríamos crear más grupos quizá para un sitio o para muchos sitios basta con tener este grupo y tener los breakpoints ya activados que es que todo este grupo lo vamos a usar en el módulo de Picture en la configuración pero es bien importante entender esta idea de los grupos porque en realidad podríamos tener varios grupos por ejemplo me imagino un escenario en el que en un sitio tenemos digamos un un grupo general para imágenes por ejemplo como se va a ver diferentes tamaños de imágenes para la vista previa para el teaser y estilos responsivos para la imagen principal dentro de un artículo dentro de un nodo y podríamos tener otro grupo con otras medidas en el cual solo lo aplicaríamos en el caso por ejemplo de que tuviéramos un view y ese ese grupo que lo vamos a crear aquí en breakpoint solo lo estaríamos usando en un view o podríamos tener varios grupos para varios views ¿por qué? porque quizá tenemos dos medidas para nuestros nodos para la vista previa y para el artículo principal pero quizá tenemos en un view por ejemplo de una galería tenemos otras medidas completamente diferentes entonces necesitamos tener más de un grupo para poderles aplicar diferentes estilos de imágenes y no quedarnos limitados a un solo grupo en este caso solamente me interesa tener este grupo que tiene el nombre tal cual del tema no necesito en este momento hacer más grupos pero podríamos aplicarlos en este momento van a ver me voy a ir a configuración es admin config es donde estoy en este momento entrando y ahí voy a buscar nuestro módulo que es el que en realidad vamos a configurar que es el módulo de picture aquí como tengo una traducción pues ya me lo puso como imagen pero en sí el módulo se llama picture y aquí me mostraría a la izquierda todos los grupos que vienen de breakpoint que puedo usar en este caso nada más tengo un grupo pero podría tener pues varios grupos ahí si yo entro van a ver que tengo mis cuatro estilos y que yo les tengo que definir cual es el estilo de imagen que voy a querer si ustedes ven en este momento estoy escogiendo los que trae por por default en este caso voy a usar este los voy a usar así estoy usando varias de las medidas que trae por default los estilos de imagen en Drupal por lo menos en el primer y en el segundo caso que es thumbnail y medium y en el caso de normal estoy usando una medida que yo ya traigo que son 6.50 por 100 y en el white estoy usando Lers Retina que es bueno es una medida con otro módulo que aplica una medida diferente y una calidad diferente pero en este caso creo que ni siquiera vamos a usar ese estilo le voy a dar guardar y bueno ahí ya tenemos una primera configuración quisiera nada más irme al sitio para que vean lo que vamos a hacer y se pueda entender lo que estamos aplicando en este momento si yo si yo muevo mi muevo ajusto mi mi pantalla van a ver como pues en realidad no pasa nada la imagen cualquier imagen que yo ajuste pues no se no se ajusta no no le no le sucede nada esto está tiene una medida exacta y no pasa absolutamente nada lo que vamos a lograr en cuanto apliquemos bien toda la configuración de picture es que estas imágenes vamos a tener diferentes versiones de la misma imagen y se va a ver vamos a tener Gracias.